Me encuentro con la alcaldesa de Cauticlán, Nizcali, Carla Fiesco, para hablar de los retos y los avances de este segundo año de gobierno. Carla, muchas gracias por aceptar esta entrevista. No, al contrario, Lili. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme a este espacio en su medio. Danos algo de numeralia en cuanto a los rubros más importantes. ¿Cuáles fueron los avances en este segundo año? A mí me gustaría empezar por un sector muy importante para Iscali, que son y que somos las mujeres. En materia de género y con todas ellas, a través de los centros de desarrollo integral que tiene el Instituto de Equidad de Género y Empoderamiento para las Mujeres, hacer 7,306 talleres de emprendimiento, en lo cual se benefició a 55,440 mujeres. Pero también las mujeres, como te decía, para sentirse seguras, empoderadas, cuando transitan hacia su trabajo, hacia la escuela, la vida cotidiana, nosotros establecimos puntos violetas, donde les pedimos a los propietarios de negocios que fueran solidarios o las propietarias fueran sororas con las mujeres y estos 200 puntos violetas ayudaran a que en alguna situación de que alguien nos sintamos inseguras o amenazadas por una persona o en un acto de violencia, acudamos a determinado negocio y ahí se nos dé la contención en tanto llega nuestra policía de género. Las mujeres nos debemos de sentir seguras en ese día a día y es ahí donde establecieron las sendas seguras. Y en las sendas seguras, en el primer año, estuvimos iluminando 3.8 kilómetros y 15 espacios que indudablemente con un estudio de género sabíamos que ahí teníamos que apostarle a que estuviera más iluminado. Este año estamos hablando del impacto de sendas seguras en 25 comunidades. Y aquí aprovecho para agradecer a la Fiscalía porque en el que hoy tú y yo conocemos como el Edificio Rosa, nosotros hemos puesto un módulo donde Policía de Género, donde el Instituto de Equidad de Género damos asesoría sin preguntar si eres de Iscali o eres de otro municipio, pero aquí es sentir todos los lazos de comunicación, los lazos suficientes para que sepas que no estás sola, aparte de seguir, seguir concientizando y preparando y capacitando a la Policía de Conficle a Iscali. Hoy toda la Policía tiene capacitación en materia de género y hoy estamos fortaleciendo la proximidad. Si el primer año les dimos equipamiento, metimos tecnología, más patrullas, hoy fue decirles se tienen que capacitar. Y la Policía, yo me atrevo a decir que en estos momentos es uno de los rubros dentro del servicio público municipal más capacitado. Ver cuánto era el nivel de violencia que percibe un iscalense aquí, el ver cómo es la imagen del municipio muchas veces en notas nacionales, es que nos apostó a decir, tenemos que trabajar en dos vertientes. Uno, los espacios tienen que estar mejor habilitados, los espacios públicos y por eso la gran inversión de iluminar Iscali y sí lo estamos logrando, sí está iluminado Iscali. ¿Cuánto se ha invertido? Pues son más de 50 millones de pesos en iluminación y también los trabajos de reparación de muchas, muchas otras más lámparas. Segundo, este rescate de las calles, de este bacheo, de esta repavimentación. Hoy el compromiso que les he dicho a los policías, esto es recíproco, es de ida y es de vuelta. Yo estaré y seguiré apelando y pidiéndole al Cabildo, invirtamos en su capacitación, en sus mejores condiciones laborales y es por eso que volvimos a establecer como administración un estímulo a los policías, porque es lo que nos alcanzaba en ese momento. Yo próximos días estaré presentando mi proyecto de presupuesto, esperando fortalecer también esas condiciones laborales, pero hoy por hoy dije, ¿cómo le hacemos estimular en la medida que podamos? ¿Qué más hacemos? Podemos decirles que sí es importante que se capaciten. Hoy con esa capacitación es que nuestra percepción ha disminuido en negativo, ha subido la confianza en la policía a más de un 30% en eso. Y no lo dice Carla, no lo dice el gobierno municipal, lo dice la encuesta nacional en materia de percepción o de seguridad. ¿Tienes el dato de cuánto se ha invertido en la policía? En eso radica más de 290 millones de pesos. Pero, por ejemplo, en el tema de lo que son chalecos, que son cámaras de solapa, que son uniformes, porque hemos cumplido ahorita, yo entregué hace unos meses, dos semanas, perdón, entregué los uniformes, van más allá de 25 millones de pesos. No he dejado de invertir y damos mantenimiento a nuestra nueva frecuencia de radio, damos mantenimiento al centro de control de mando. Pero no solo ahí va lo que ha cambiado en Iscali. Nosotros tenemos una amplia coordinación con la policía estatal, con la fiscalía. Damos ahí con ello información de las detenciones. Y un gran acto que se dio de manera intermunicipal, como es ese trabajo intermunicipal en materia de seguridad, que nos ha aportado dar información para poder aprender a alguien que en el momento de algún hecho delictivo, si es que es un robo de vehículo, transporte de carga, sí nos hemos coordinado para aprenderlo en otro municipio. Y que también en trabajos de vialidad, pues vamos conjuntando esfuerzos. ¡Gracias! ¡Gracias!